Venimos a la ciudad de Buenos Aires porque también hay información, por supuesto, se genera y mucha, que tiene que ver con el alcance nacional. En este caso tenemos los títulos del diario Clarín, títulos que por supuesto hacen referencia a los anuncios, raros anuncios en el día de ayer. Rara la manera de comunicar, pero vamos a ir de ahí a poco, dale, arrancamos con la etapa de Clarín. Lady Brienne, la heroína inesperada, agarrate este nombre, Wendoline Christie, habla de su vida antes y después del éxito de Goat o Game of Thrones. Tengo que aprender a decir Thrones, porque, sí, bueno, pero no, viste, no me sale, yo soy de provincia, mija. Una nueva hipótesis sobre la crucifixión de Jesús, me lo dicen un día antes de la Pascua, dos días antes de la Pascua, que hay una nueva hipótesis sobre la crucifixión de Cristo. Un teólogo dice que no fue junto a ladrones, sino a seguidores. Bueno, muchachos. Atención, título principal, habrá 64 productos, carne y tarifas de gas y luz con precios fijos por seis meses. No te asegures si no te pongas tan contente. El gobierno presentó un paquete de medidas para aliviar el efecto de la inflación y reactivar así el consumo. Acordaron con 16 empresas. Precios fijos para alimentos y bebidas. El kilo de asado se ofrecerá a 149 pesos. Escucha, Darchez, no te pongas contenta, porque tenés que ir, si querés, a comprar. 149 pesos el kilo de asado, tenés que ir al Mercado Central. O sea, no hay otra posibilidad. Y hay dos o tres lugarcitos más, ¿eh? Van a ser, va a haber otros puntos de venta. El Piscis me encanta porque el salteño, o nuestros amigos formoseños, o nuestros amigos de Chubut, van a tener que venir a apurarse para venir al Mercado Central, ¿no? Vaya, ahora que el pasaje de avión por low cost es más barato, casi, que dos kilos de vacío, te conviene, te conviene. Y de paso volás en avión, así el presidente sigue contento. Las tarifas de gas, electricidad y transporte no van a volver a aumentar en lo que resta del año. Habrá descuentos de entre el 10 y el 25% para jubilados y beneficiarios de planes sociales. Hubo elogios de empresarios y críticas de la oposición. Mira qué bien. Los mercados se mantuvieron en calma y el dólar cerró estable a 42,98. Se darán créditos para viviendas con fondos de ANSES. ¿Perdón? No, espera, espera, espera. Esperá porque no, no. ¿Van a dar créditos para comprar casas con fondos de ANSES? Pero esta, los fondos de ANSES, ¿no es la plata de los jubilados? Con la que tanto criticaron y tanto hicieron hasta dos mil... Pregunto, yo capaz que estoy equivocado. Probablemente, como siempre, estoy equivocado. Pero me resuena a algo que habíamos, o mucha gente había votado para que no pase más, ¿no? Basta de robarle la plata a los jubilados. Un plan para pymes podrán pagar deudas con AFIP en 60 cuotas y tasa al 2,5 mesas. Bueno, acá estamos bien. Una deuda que puedo pagar es que te pongan un cosito, está bien. Gracias, señor presidente. El subte sigue a 19 pesos. Rodríguez Larreta, en un acto de valentía absoluta, dijo... No lo voy a llevar a 21. 19, está bien. Acordate que hace un año atrás valía 7,50 el subte. Después fue una suba escalonada, lo querían llevar a 21 pesos a partir del 21, o sea, del lunes. Y Larreta dijo... No, señores, lo dejo en 19 pesos. Muy bien. Muy bien Larreta. Bueno, el expresidente del Perú, Alan García, se pegó un tiro cuando lo iban a detener por el caso Odebrecht, el exmandatario peruano. Se disparó en su casa cuando la policía iba a arrestarlo por una causa sobre corrupción. Murió poco después en un hospital. Lo investigaban por presuntos sobornos en la corrupción de un ferrocarril a Lima que llevaba adelante la empresa Odebrecht. La corrupción mata de muchas maneras, dice Ricardo Roa, uno de los editores del diario Clarín. Por una evasión de 23 millones de pesos, condenaron a Alberto Samir a cuatro años de cárcel por asociación ilícita. Un tribunal oral también lo sentenció a pagar 283 mil pesos que costó el operativo para traerlos desde Belice a Buenos Aires, donde se había fugado. Él dice que no, que él estaba estresado, que se había tomado vacaciones. Justo ahora que vamos a conseguir carne barata, lo meten en cana. No pegamos, no la pegamos. La defensa pidió prisión domiciliaria. Es que en realidad, para la justicia, para el Código Penal, Alberto Samir, que tiene 71 años, debe estar en la casa. Esto, convengamos que se manejan con el tema cámaras, el shock del título. ¿Cuánto puede pasar para que Samir vaya a la casa? ¿Una, dos, tres horas, dos días, fin de semana, para que aprenda? Bueno, le van a... Pero se va a la casa, se va a la casa. Ayer fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, Samir. El día inolvidable del Tottenham de Pochettino, en el choque entre ingleses y con suspenso hasta el último instante, perdió 4-3 ante el City de Pep Guardiola, pero igual se clasificó para las semis de la Champions. Bajo la conducción del director técnico argentino de Pochettino, Tottenham es semifinalista después de 57 años. Mirá ahí el crisol de raza, ¿no? La foto, el rubio, el chino, coreano. Coreano, son, son. Tottenham. Bueno, mañana no se levanten temprano porque Clarín mañana no va a publicar, pero es Viernes Santo. Mañana habría que descansar o mañana pagan doble acá. ¿Pagan doble? Muy bien. Entonces venimos. Corresponde. Son los títulos del diario Clarín del día de hoy. No, 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 no